Bueno, Jay, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Bien, súper. Muy feliz, la verdad. Sí, sí, sí. Acá venimos de hacer la mesa con Juana. Está llegando Mirta, me dijeron. ¿Cómo te sentiste vos? Bien, súper. La verdad, un hermoso almuerzo. ¿Cómo te preparás para esta vuelta a los medios, a la televisión? ¿A la radio, creo, también? Sí, sí, sí. ¿Ya se cerró eso? Voy a hacer... Ya está cerrado. Vamos a hacer televisión ahí en NET. Y vamos a hacer radio ahí en Espléndid también. Bien. Y bueno, tengo la fecha ahí en Café la Humedad también, sí. Sí. ¿Sentiste que se te hizo muy larga la espera, la vuelta, el regreso? ¿Fue un proceso lógico? No, no, porque hice teatro en el verano e hice Carlos Paz, que era uno de los espacios también que tenía muchas ganas de hacer. Y después ahora viene la tele, así que nada, después se fue dando un proceso que no fue largo. O sea, estamos ya en la tele. ¿Tenés expectativas por la opinión de la gente, lo que pueda medir, digo, esperás algo de la gente o no te vas a fijar tanto? No, no, ya tuve contacto con la gente, con el teatro, viste que es el contacto más directo, que lo más directo que tiene es el teatro, así que... ¿Vos pensás que el teatro es un buen termómetro para medir, digo, la gente, el cariño, el apoyo? Es el contacto directo, la tenés la gente, la tenés ahí, así que... Y además siempre, siempre fue lindo el encuentro con la gente, así que estoy muy feliz de volver a la tele, que es un espacio que me encanta y que nada, lo estaba esperando, así que muy contento. ¿Cómo estamos con la parte legal? Digo, ¿ya está todo? Listo, ya está. Vine a lo de Juana a hacer el amor, hablé un montón, recién de un montón de temas y ahora ya me estoy yendo a ensayar para el café, así que listo ya, los temas, digamos. ¿Legalmente vos ya quedaste... Listo, por eso te digo, ya hablé un montón, sí, ha sido un montón, ya lo hemos hablado un montón de veces. ¿Y tu denuncia contra Lucas por calumnias, injurias? Ya hablé de todo eso, de todo eso en el programa de Juana y ya está. ¿Retiró él esa denuncia o finalmente no hubo pruebas? Lo hablaron ustedes en el programa, está desestimada la denuncia, la querella, pero no hubo juicio, no se llegó a juicio. Y fue desestimada por motivos, ¿cómo se llama? Por falta de... ¿Por el mérito? No, no, ni siquiera, pero no, ni siquiera se analizaron las pruebas que yo presenté, es decir, decía que no se analizaron los perjuicios psicológicos, laborales que yo tuve por todo esto, o sea, ni siquiera se analizó a fondo el tema, no hubo juicio. ¿Y ese fallo quedó firme, digamos? ¿El mío? Sí, hace rato, pero ustedes lo informaron también, ya está, es un tema recontra cerrado. Hice una nota con Flores, Intrus, ya, hace un montón. Sí, 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 sí. Bueno, éxito para la vuelta. Muchas gracias. Y un beso a toda la gente de Intrusos. Estás en el 7.